Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Hernando, de Cocina Fácil con Hernando. Hoy tenemos una receta que la verdad me encantó. Tenemos estos duraznos que son completamente nacionales. Son una fruta muy, muy rica, son muy económicos. Y preparamos un delicioso jugo con ellos. Así que los invito a que me acompañen hasta el final del video. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, para que cada vez que publiquemos reciban en su teléfono o en su computador la notificación y nos puedan seguir viendo, nos puedan seguir acompañando y puedan seguir disfrutando de nuestras recetas. También los invito a que me acompañen al canal. Tenemos ya varias recetas publicadas para todos ustedes. Así que, ¡bienvenidos! Hola a todos nuevamente. Yo soy Hernando. Estamos acá de nuevo, con una nueva receta, empezando año. Bueno, acá tenemos nuestros duraznos. Vamos a listarlos. Están muy bonitos, muy maduros. Estamos apenas. Vamos a cortarlos por la mitad. Vamos a retirarle la semilla. Así que, con mucho cuidado, con un buen cuchillo. Quitamos lo dañado. Y vamos revisando, que todos estén muy bien. Uno a uno. Sin afán. Bueno, vamos a hacer este delicioso jugo de durazno. Es uno de mis preferidos. Vamos cortando por la mitad. Si vemos que hay resistencia, entonces vamos a cortar en cruz. Si hay mucha resistencia ya, es porque el producto está verde. O sea, aquí vemos que salió fácilmente, solo con un corte en la mitad. Seguimos cortando. Más o menos unos ocho duraznos, para unas tres o cuatro porciones. Depende el espeso que les guste. Acá un consejo que puedo darles, es que contemos cuántos duraznos vamos a colocar a hervir. Una vez que ya estén hechos, con esto vamos a saber cuántas semillas o cuántas pepas vamos a retirar. Porque, por experiencia, cuando vamos a licuar, siempre se nos puede ir una pepa de estas y podemos dañar la licuadora. Ya ha pasado. Vamos a colocar todo en la olla. Tengo agua hirviendo, para que sea más rápido el proceso. Más o menos el tiempo de cocción, vamos a tener unos 20 minutos, 25 minutos largos. Agua caliente. Estamos vigilando, que no se vaya a secar el agua. Pero con esta es suficiente. Bueno, vamos a prender por acá. Perfecto, acá tenemos anís estrellado. Le da un sabor muy, muy rico. Vamos a colocar unas cuantas estrellitas. Le va a dar un sabor muy, muy rico, la verdad, este jugo de durazno. Lo recomiendo para el desayuno, después del almuerzo, es muy rico, muy refrescante. Vamos a listar algo de miel, o si tienen panela, podría ser. O algo de azúcar morena. Ya es al gusto, si no lo dejamos, simplemente así. Acá vemos que ya están bastante suaves, bastante tiernos. Y podemos retirar la semilla fácilmente. Ya con esto sabemos que ya están listos para apagarlos. Más o menos unos dos minuticos más. Y podemos apagar el fuego. Acá tenemos nuestra miel de abejas, o a la que sea, lo más natural posible. Unas tres cucharadas, bastante abundantes. Vamos a revolver. Y acá vemos que se va formando. Va quedando un poco más dulce la mezcla. Se va volviendo un poco más densa. Bueno, vamos a apagar. Y vamos a dejar enfriar. Acabemos que ya está. Vamos a retirar en un momento las semillas. Nuestras pepas, nuestra... Anís estrellado. Este producto ya lo tengo frío. Ya lo adelanté. Vamos a retirar las semillas. El anís también. Bueno, mientras esto pasa, los invito a que se suscriban al canal. Vayan y miren la cantidad de videos que ya tenemos publicados para todos ustedes. Y en la cajita de comentarios pueden colocar lo que quieren que cocinemos o sus observaciones. Recuerde que eso nos ayuda a nosotros como creadores a estar más animados, a generar mejores contenidos con calidad para todos ustedes, completamente gratis. Bueno, vamos a colocar todo en la licuadora. Vamos a agregar un poco de agua. Perfecto, vamos a alisar un bol. Una coladera y vamos a... A colar eso. Es simplemente para quitar como un poco la cáscara y esto porque es muy... Porque el producto queda bastante... Bastante bien, casi pasa completo. Vamos a ayudar un poquito el proceso. Vamos a ayudar un poquito el proceso. Acá vemos que nos quedó bastante espeso, tiene una buena textura. Me gusta bastante. El olor es muy, muy rico. Este jugo de durazno se lo recomiendo para que lo hagan en casa. Para que lo compartan en familia, vamos a alisar esta copa. Quedó bastante, bastante rico. Bueno, eso es todo. Espero que lo hagan en casa. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias.